¡No es crisis, es capitalismo! La Pensione se defiende! Sistema publikoa bermatzeko, beharrezkoa da 2008, 2008-200 reforma indarga betzea, galitatezko enplegua sortzea, 1.000 euroko gutxineko soldata ezartzea eta lanaldi murrizketa, lana eta berastasuna banatzeko eta gizarte segurantzako kotizazioak hobetzeko. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uni guda, F Moore, Trukod shit! ¿Quién se os quiere? ¿Quién se os necesita? ¿Quién se os quiere? ¿Quién se os necesita? Ellos saben que los tienen garantizados el día que se jubilen por encima de los nuestros. A ellos no les acepta la reforma de las pensiones, a nosotros sí.